Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo poner el chat transparente en Telegram con el bot de temas o sin él. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Telegram es un cliente de mensajería que día tras día aporta nuevas opciones, las cuales pueden ser utilizadas por los usuarios para realizar diversas acciones. De hecho, una de las cualidades de Telegram muy poco mencionada es la particularidad de poner un chat transparente, el cual ofrece un diseño muy atractivo y original. Si usas esta app de mensajería desde tu dispositivo móvil y quieres aprender a poner un chat de manera transparente, tienes que realizar un procedimiento bastante sencillo que te explicaré a continuación. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de Telegram. Una vez dentro, hay que pulsar sobre las tres líneas de la parte superior izquierda y seleccionar en Ajustes. Al estar aquí, se tiene que presionar en el apartado Chats. Y a continuación, hay que tocar en los tres puntos que están arriba a la derecha. Al hacerlo, aparecerá un pequeño cuadro en el cual se debe pulsar sobre la opción Crear Nuevo Tema. Seguidamente, se reflejará esta ventana emergente, donde también hay que tocar en Crear Tema y escribir transparente en el campo de texto y presionar en Crear. Una vez realizados estos pasos, se habilitará un icono flotante en pantalla que funciona como paleta de color. Ahora, para continuar, hay que regresar al apartado principal, donde se encuentran las conversaciones que hemos tenido y acceder al chat que se quiere convertir en transparente. Al estar dentro de él, se tiene que presionar en el icono de paleta de color y buscar la función llamada Chat Piso in Bubble, el cual se encarga de la ventana de los mensajes que se reciben. Cuando se encuentre, hay que pulsar sobre él y se mostrará esta sección donde podremos aplicar el efecto transparente. Para ello, se tienen que colocar los códigos 87, 155, 166 y 95. En estos campos de texto. Una vez colocados, simplemente hay que presionar en Guardar y de ese modo se aplicará la transparencia a los mensajes que recibimos. Por otro lado, para hacer lo mismo con los mensajes que enviemos, hay que buscar la función Chat Guido Out Bubble y poner los mismos dígitos. Es decir, 87, 155, 166 y 95. Para terminar, se tiene que entrar en Guardar y seguidamente en Cerrar Editor. De esta manera, las ventanas de los mensajes se habrán hecho transparentes. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!